A comienzos de verano juntamos a los CEOs de las principales empresas tecnológicas de este país para responder a preguntas de personas anónimas. Estos son algunos de ellos. Domingo Mirón, presidente de Accenture en España, Portugal e Israel, Chief Risk Officer de la compañía a nivel global y miembro del Comité de Dirección Mundial. Soy madrileño, 55 años, licenciado en Matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid y PDDE por el IAS Business School. Mi nombre es Alfredo Redondo Iglesias, soy ingeniero de telecomunicaciones, sobre todas las cosas. Llevo cerca de 33 años de profesional y creo que si hay una constante vital en toda mi carrera es que he tenido creo que la enorme fortuna de trabajar siempre en compañías internacionales, multinacionales, realmente globales. Yo soy Luis Abad, soy CEO de Altran España y Senior VP de Altran España y Portugal. Yo me incorporé en Altran hace casi 14 años y he estado en distintas posiciones a lo largo de estos largos 14 años. Mi nombre es César Cid, soy el CEO de Arca, llevo en esta empresa desde hace 3 años y medio. Mi trayectoria profesional ha estado ligada principalmente en el grupo en Vodafone, donde he estado casi 21 años, donde he pasado por 17 puestos y estoy en esta nueva etapa muy lesionado con nuestra nueva empresa, bueno, no nueva empresa, pero nuestra nueva etapa. Soy Arturo Sotillo, director de Juniper Networks para Iberia Latinoamérica. Llevo 30 años trabajando en el mundo de la tecnología, enfocado siempre en buscar soluciones para conectar a las personas y a las cosas. Soy Raúl Grijalva, presidente de la región mediterránea de Manpower Group y también director para el sur de Europa de nuestra marca de tecnología Experis. Me siento orgulloso especialmente de haber hecho que en 7 años nuestra marca de tecnología Experis haya conseguido situarse en casi 135 millones de euros y con aproximadamente más de 2.000 consultores de tecnología trabajando cada día en nuestros clientes. Soy Manuel Martín Espada, soy CEO y responsable de mercados y clientes de PwC en España. Yo siempre he estado vinculado a la tecnología, llevo más de 30 años trabajando en el mundo de la consultoría y ahora mi rol actual es desarrollo de clientes y mercados, por lo que estoy trabajando activamente con todos los clientes para ayudar en la transformación digital de sus compañías. Mi nombre es Tobías Martínez Jiménez, soy el consejero delegado de CELNEX Telecom y mi trayectoria profesional se resume en el mundo de la gestión en el sector de las telecomunicaciones y de la tecnología y de los sistemas de información. Soy Andrés Huilamichana, soy el director general de Cisco, soy ingeniero y para mí la tecnología siempre ha sido más que una profesión, una afición. Me incorporé hace un tiempo a Cisco por dos razones, porque podía desarrollar esa afición y porque además Cisco, la empresa por la que pasa el 80% del tráfico mundial de Internet, es una empresa a través de la cual se puede tener impacto en la sociedad. Hola, soy Sergi Piosca, nací en Barcelona hace 47 años, lo que supongo que me convierte en lo que llaman un inmigrante digital. Estoy casado, tengo tres hijos, me gustan los deportes de raqueta, especialmente el pádel, y en los últimos años me he aficionado a correr maratones. Ya llevo cinco, y más allá de la satisfacción que tengo cada vez que consigo llegar a la meta, me han dado la oportunidad de viajar con familia y amigos. ¿Quieres saber lo que opinan sobre el empleo? La respuesta, el 10 de septiembre en Digitales Summit. Los líderes del cambio responden.